Aparatoso accidente de tránsito en Fontibón, Versalles, dejó un saldo de dos personas heridas. Uno de los conductores implicados detenido y una familia afectada luego de que uno de los vehículos estrellara la fachada de su establecimiento comercial. Una barbería, la cual terminó semidestruida, con puertas y ventanas que se vinieron abajo por el fuerte golpe. Había una antepuerta. Vea los daños de la moto. Mi esposa estaba sentada acá. Hacía dos minutos. Yo estaba sentado en esa poltrona con el niño. Dos minutos antes y mire cómo hubiera sido la tragedia por una persona irresponsable que venía en estado de embriaguez, en contravía y a alta velocidad. La buseta sí venía en su sentido normal. Impactante son los víos de seguridad que revelan cómo un conductor en contravía con exceso de velocidad y en aparente estado de alicoramiento, por poco, ocasiona una tragedia. El vehículo azul venía en contravía. Esto es contravía porque el sentido es de allá, de norte a sur. Él venía a alta velocidad. La buseta sí venía en su sentido normal. Impacta la buseta desde allá. Para mí, aparentemente, el señor estaba en estado de embriaguez. El conductor no solo omitió varios semáforos y señales de pare, sino que estuvo a punto de arrollar a una familia que tan solo dos minutos antes estaba en la esquina donde se presentó la colisión. Acabamos de subir hacia dos minutos, porque mi esposa se estaba haciendo las manos, yo estaba con ella, ella estaba a este lado, yo estaba sentado en una poltrona con mi hijo. Cuando el impacto, yo estaba subiendo las escaleras, mi esposa subió primero. Nos habíamos despedido del presidente de la Junta de Acción Comunal, que estaba hablando con nosotros, le estaba hablando ahí donde quedó el vehículo azul. Cuando el conductor de este vehículo de color azul oscuro se llevó por delante de una camioneta de servicio especial, intentó abandonar la escena, pero fue la misma comunidad quien lo retuvo. Los vecinos nos ayudó a tenerlo, porque él quería irse de acá, de la escena de los hechos. En el vehículo particular, las autoridades encontraron rastros de licor y del mismo emanaba un fuerte olor etílico. Los dos ocupantes, un hombre y una mujer, de la camioneta de servicio especial que ya finalizaba en su jornada laboral, fueron remitidos a un centro médico. Converos atendieron la emergencia, estabilizaron y controlaron una fuga de gas vehicular. Hacen colisión, se atiende el conductor de la van, una pasajera que venía en la van y el señor conductor del vehículo particular. ¿El vehículo afecta alguna red de gas? Bueno, el vehículo hace compactación contra la vivienda, los portones de la vivienda, pues en la parte estructural no sufrió daño. Y el vehículo particular, pues tenemos un escape de fluidos, tenemos aceites y tenemos un escape de gas natural, que fue controlado a tiempo, igual que los fluidos y demás y la estabilización de la escena se hizo a tiempo. Gracias.